Bueno amigos, como ustedes ya saben en otras noticias, pues Shiba Inu ya entra también a la moda de ropas Así que vamos a ver ahorita el segmento y vamos a ver también y a leer lo que dicen por ahí ¡Empezamos! Bueno amigos, pues así estamos ahorita en el precio de Shiba Inu con 4 ceros, con 2.692, con un 7.7% Así que si estás deteniendo todavía tus monedas, deténlas a largo plazo O lo que tú vayas a hacer, si quieres vender cuando esté arriba, puedes vender y comprar cuando esté abajo, también lo puedes hacer Tú eres la única persona que vas a decidir qué es lo que vas a hacer, qué movimiento vas a hacer con tus monedas Pues ya viendo aquí las noticias que ahorita están en las redes sociales, que Shiba Inu pues ya entra a la industria de la moda Así como dijo John Richards, que así anunció un partnership con Shiba Inu Y aquí está amigos, se hizo un anuncio por medio de Twitter, por medio también ahí de Shiba Token Que ya es tiempo para el Fashion Week, o sea que Fashion Week aquí en los Estados Unidos es bien importante Porque hay muchos diseñadores también con la moda Están incluyendo también a Shiba Inu, que Shiba Inu se está volviendo partner para ellos, para así apoyarlo Pues Shiba Inu se está uniendo ahí a esa propaganda también para la Fashion Week Que van a estar bien pronto y la colaboración que van a tener con todos ellos Aquí vemos también que tienen 10.000 JR y también a NFT que van a tener de Shiba Inu Fashion Show en Milán, Italia Que va a ser mejor dicho en Milán, Italia, una colección de boutica, o sea Y también van a estar vendiendo me imagino colecciones y también aceptando me imagino que Shiba Inu Vamos a ver que lo que está pasando con todo eso amigos, porque todo eso viene bien bueno Con toda la noticia, los listados también, donde van a estar aceptando a Shiba Inu como método de pago AMC, posiblemente también eBay, se una también a la lista Así amigos que solamente es cuestión de detener sus monedas La persona que es paciente con sus monedas que no se altera, que no se preocupa Si tú estás invirtiendo a largo plazo y tienes tu visión a generar ingresos también más de lo que tú invertiste a largo plazo Mínimo el 2022 para ver cómo va con el precio con la moneda, adelante Si tú no crees en eso, entonces pues vende cuando tú quieras tus monedas y no quieres esperar muchísimo tiempo O si nunca has invertido una buena cantidad alta para adquirir millones y millones de Shiba Inu Para que así pues no esperes mucho tiempo para cuando esos precios suban y hagas ganancias Sea lo que sea amigos, los que ustedes tengan ahí, las monedas que ustedes tengan deteniendo Eso es lo más importante, lo más importante es que ya estás montado en el barco Y ya estás deteniendo esta moneda que para este año amigos, pase historia Está sin historia todavía, aunque si siempre subimos, bajamos, pero así es Así es el mundo de las criptomonedas Al contrario, si estás abajo, si tienes algo de dinero guardado, pues compra un poquito más Aumenta tu posición, si aumentas tu posición, vas a ver más ingresos más adelante Así amigos que nos vemos pronto con más Farando la Cripto Como siempre aquí, Víctor Carabeo, see you soon guys